A pesar de los numerosos shocks en México, pues se mantuvo un ritmo moderado de crecimiento económico y consolidación fiscal en 2017. Fitch Ratings sigue teniendo como escenario base resiliencia macroeconómica y fiscal para este 2018. Para hablar del tema, doy la bienvenida a Gerardo Carrillo, director senior de Finanzas Públicas de Fitch Ratings. Bienvenido, Gerardo, qué gusto que nos acompañes. El gusto es mío, muchas gracias, Susana. Pues bueno, a pesar de los riesgos de la negociación del Tratado Libre Comercio de América del Norte, el periodo electoral en México, ¿ustedes vislumbran que continuará esta tendencia en nuestro país? Sí, de hecho, bueno, en nuestro escenario base es que se mantenga precisamente un crecimiento que ha sido moderado, pero de alguna manera ha sido constante y consistente, junto con el proceso de consolidación fiscal, que de hecho se dio en 2017, conforme a nuestro escenario base también, así lo estimábamos en línea con lo esperado. A pesar de que en 2017, bueno, de hecho a finales de 2016, cuando se da el resultado de la elección en Estados Unidos, pues preveíamos un entorno complicado, bastante complicado, ya teníamos el tema de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, y pese a ello, los resultados fiscales de 2017 fueron buenos, de hecho fueron mejores a lo esperado, incluso mejores de lo que esperaba el propio gobierno, de los resultados que se había planteado, por ejemplo, lo que fueron los requerimientos financieros del sector público, el objetivo del gobierno era equivalente a 2.9% del PIB, y aún sin considerar el remanente de Banco de México estuvo por debajo de esa meta en 2.6, y al incluir este remanente, que fue un monto considerable, pues se redujo hasta 1.1, entonces, para 2018, efectivamente consideramos que hay riesgos, digamos, hacia la baja, que están relacionados con todavía el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio, y también con el proceso electoral que se avecina en julio, esos son factores que pudieran estar afectando la inversión de manera, vamos a decir, añadiendo incertidumbre, y puede contrarrestar algunos factores positivos, como es la buena respuesta de la economía de Estados Unidos, y también el hecho de que la inflación se está controlando de manera favorable. Entonces, estos resultados financieros que vimos en 2017, ¿es lo que son los factores que, digamos, pondrían este escenario base, que ustedes están viendo, que se mantenga esta tendencia de resiliencia macroeconómica y fiscal? Tiene que ver, tiene mucho que ver, el resultado de 2017, inclusive, digo, la última revisión de riesgo soberano que hizo Fitch, la hicimos en agosto del año pasado, la perspectiva se mejoró de negativa estable, precisamente porque veíamos que, pese a un entorno no muy favorable, pues estaban obteniendo resultados fiscales alentadores, y también pensamos que la, digamos, la métrica de deuda con respecto al PIB llegó a un máximo, y bajó durante 2017, y nuestra expectativa es que siga bajando este año, pese a todo, ¿no? Sí, precisamente a eso iba, ¿no? Mejoraron la perspectiva de México de negativa estable en agosto, y afirmó su calificación triple B más. Entonces, ¿cómo evalúan actualmente la situación financiera con el primer superávit primario, por ejemplo, que se presentó en 2017, desde 2008, a pesar de los shocks de ingresos, por ejemplo, petroleros que tuvimos el año pasado? De hecho, eso lo que nos indica es que el gobierno federal, pues pese a tener un entorno, insisto, que no ha sido muy favorable, pues está comprometido en cumplir con las metas de consolidación fiscal, lo logró en 2017, y pensamos que probablemente no vuelva a tener un superávit en 2018, pero las metas que se establecieron en términos del déficit esperado para este año y los objetivos también en cuanto a requerimientos del sector público, requerimientos financieros del sector público, suponemos que se van a conseguir, pese a la incertidumbre que, bueno, como hemos venido escuchando en anteriores participaciones, es un hecho que nosotros también pensamos que puede haber incertidumbre relacionado a estos procesos, pero sentimos que el gobierno va a cumplir con sus objetivos, es correcto. ¿Y cuáles son sus expectativas en cuanto al crecimiento del PIB, pues bueno, teniendo el impacto de la reforma fiscal de Estados Unidos y ya los riesgos que comentábamos, como sería un escenario negativo del Telecán y las elecciones presidenciales? De hecho, el escenario base, el último pronóstico que se publicó en diciembre, estamos por actualizarlo con datos ya de cierre, pero en nuestro último escenario estimamos un crecimiento de 2.2%, si eventualmente hubiera algún escenario negativo por el lado del Tratado de Libre Comercio, este crecimiento pudiera bajar inclusive, digamos, en el peor de los escenarios a 1.2%, ese sería el peor de los escenarios, pero el escenario base es de 2018 2.2%. ¿Y qué estiman ustedes en cuanto a la renegociación del Telecán? Bueno, nuestro escenario base es que se va a actualizar el tratado, no pensamos que haya una salida, una ruptura, aunque consideramos que el riesgo es latente, lo consideramos como un escenario muy poco probable, más bien pensamos que se va a renegociar de manera, vamos a decir, exitosa y que eventualmente México, damos casi por hecho como agencia, que México va a seguir teniendo acceso competitivo al mercado de Estados Unidos, después del resultado de la negociación, de la renegociación, y digamos el riesgo que sí vemos es que la renegociación se prolongue quizás un poco demasiado y esto le pegue un poco por el lado de la inversión al crecimiento de la economía. Se prolongue, digamos, hasta después de las elecciones. Y no solo las elecciones en México, sino incluso probablemente las elecciones de Estados Unidos en noviembre. ¿Hasta el 2019? Es probable que sí. Ese es uno de los riesgos. Bien, entonces...